El 27 de Enero Esto vino a suceder en la colonia Garita Un viernes casi a las 3 Una horrible balacera debemos de recordarlo La policía preventiva contra grupos de sicarios Dejando saldo de muertos y heridos como olvidarlo Eran las 2 de la tarde, 20 minutos por cierto En la colonia Garita había un retene al gobierno Esperando a los narcos para poder detenerlos Pero al marcarles el alto no quisieron detenerse Y empezaron a tirar con AK-47 Y R-XI con granadas Pero les cambió su suerte Y el saludo va para el señor Agustín Florención De parte de su compadre Andrés Ortiz Una hora casi duró Esa horrible balacera Cuatro muertos al instante Recuerdo como si fuera Ardiendo una camioneta A mitad de carretera La gente muy asustada Con el temor de morir Por las balas que pasaban No hallaban por donde huir Por donde quiera gritaban Como si este fuera el fin Ya me voy a despedir Voy a dejar de cantar Este corrido tan triste Que nunca voy a olvidar En la garita señores Siempre lo recordarán